Celebrar la vida es darle gracias a Dios por el don inmerecido que nos dio, crearnos a cada uno y permitirnos gozar en esta vida de su amor y caminar hacia la casa del Padre para gozar del amor eterno. Y hoy es un cumpleaños en especial porque celebramos 95 años del Padre Juan José. Por eso quisimos como comunidad San Carlina celebrar la acción de gracias al Padre, agradeciéndole tantos dones que ha conseguido a nuestro pueblo, de tantos años de su ministerio aquí entre nosotros y compartir también con la comunidad que a pesar del trabajo, del horario, quiso autoconvocarse, venir a compartir una galletita, una torta, un mate para acompañar a Juan José. Son 95 años de vida y 55 años y medio ya en nuestra comunidad, más de la mitad de su vida entregándose, dándose, compartiendo su fe, su ministerio y su vida con este pueblo San Carlino. Por eso es motivo para dar gracias a Dios, porque él su vida la dio a este pueblo, a esta porción de la iglesia que en su momento la iglesia le confió. Sabemos que detrás del Padre hay mucha gente que está colaborando, trabajando, visitándolo, acompañándolo. Bueno, el caso de usted también que lo hemos visto en varias imágenes, en momentos de estos meses. ¿Es importante sentirse acompañado? Seguramente él lo recibe de esa manera. Para el sacerdote la comunidad es parte de la familia y más entre nosotros los consagrados acompañarnos entre nosotros. Por eso, como comunidad sacerdotal, como comunidad consagrada, acompañarnos los unos a los otros. La salud de Juan José se ha ido debilitando. Bueno, y otro problema ha hecho que no podamos tenerlos con nosotros en la parroquia, pero no por eso lo tenemos abandonado, sino, bueno, cada domingo le acompañamos a celebrar la Eucaristía, allí en la casa donde él vive. Compartimos la Eucaristía con él y con la comunidad, la preside él, yo le ayudo. Un grupo de personas se convoca para juntos agradecer a Dios cada domingo. Y también, bueno, aquellos que hacen el esfuerzo para que Juan José pueda estar ahí, junto con Toti. Y eso todos sabemos que tiene un precio, ¿sí? Y ese precio se puede pagar gracias a la caridad de la gente. Un poco su jubilación, que es mínima, él no cobra más que 10.000 pesos, el aporte de la Toti, que cobra un poco más. Pero, bueno, la colaboración de todos, del senador, de la municipalidad, de gente de iglesia y gente de no, que poquito a poquito, moneda a moneda, para todos los meses aportando, para que, bueno, se los pueda cuidar, atender. Y estos últimos años de su vida, sean 10, sean 20, sean lo que sea, con la lucidez que tenga, pueda vivirlos de la mejor manera, siguiendo, disfrutando y gustando del don de la vida. Vemos gente que ha estado con el Padre durante toda su vida, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y, bueno, hay torta para el festejo. Seguramente ustedes lo viven desde un lugar de la emoción muy importante. Sí, es así. Yo hace dos años que estoy acá, pero, bueno, veo gente de la comunidad que seguramente Juan José bautizó, casó. Y, bueno, hoy ya celebran este aniversario. Hay gente que hace 40 años o más que lo sigue acompañando. Y eso es lindo, porque la iglesia es una familia. Y esa familia de Dios la vamos construyendo gracias a la fe y al amor de Dios que nos une a cada uno de nosotros.